Estoy solo y triste ¿Por qué me has dejado solo? Gritando tu nombre Pero tú no me respondes Has dejado en mi alma Una pena que no calma Y una herida que desangra Por ser un maligno jangra Ahora que no estás conmigo No acepto este destino Que hoy sufro tu recuerdo Merezco este castigo Música Estoy solo y triste ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado solo? Una pena que no calma Una herida que desangra Por ser un maligno jangra Ahora que no estás conmigo No acepto este destino Lloro y sufro tu recuerdo Merezco este castigo Música Madrecita linda ¿Por qué me has dejado? Estoy llorando Muy desconsolado Madrecita hermosa Dime tu bendición Y ruego a Taita Dios Que regreses por mí Música 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 Música